Pasamos de categoría, vamos a entregar los premios de la categoría de blogs, alumnos de ESO y lo van a hacer nuestros compañeros Ana Galindo y Diego Slemmonson, por favor Espera que pase el PowerPoint, que esto va a su ritmo, ánimo, va saliendo, tener un poco de paciencia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto de las TIC es lo que tiene Estos son las TIC, bueno, vamos nombrando a los finalistas, si están presentes en la sala, por favor, venid con nosotros Los nominados son Informática, cuarto de ESO, del Colegio Victoria Vescoz Calleja A pie de noticias del IES, Valle de AER, que me parece que no han podido venir ¿Sí? ¿Venid? Bien, perfecto Y el blog primero de ESO, del curso 2011-2012 de la sección del Instituto Cervelló de Cervelló Que se disculpan, que no han podido venir Exactamente Qué emoción Bueno, pues vamos a entregar el primer galardón, peonza de bronce Para ¿Ví tú? Está en medio El blog primero de ESO, del curso 11-12 De la sección del Instituto Cervelló Que se han disculpado, se disculpa Marta Pérez en nombre de los alumnos Un aplauso, por favor, gracias La peonza de plata va para Informática, cuarto de ESO, de Victoria Vescoz Calleja Muchas gracias a la Fundación Espiral por este premio Bueno, quería comentar que no es el colegio Victoria Vescoz, Victoria Vescoz es mi nombre Ah, qué bien ¿Ves? No es mi colegio O sea que hay errores previos ya Sí Fíjate tú Es el Instituto Valdir y Guilera del Prado de Llobregat de Barcelona Vale Y desde aquí quiero dar un abrazo a todos mis alumnos por este premio Gracias Muy emocionante, el oro es, ya lo sabéis, para el blog a pie de noticia del IES Valle de Adol Enhorabuena Queréis hacer una breve intervención Lo de breve, subrayado, le grita Sí, una intervención Hola, buenos días En primer lugar, nos gustaría dar las gracias al jurado por el premio Ha sido toda una sorpresa porque aunque hemos trabajado mucho en el blog No nos esperábamos llegar tan lejos Ya que es la primera vez que formamos parte de uno El blog a pie de noticia es la revista digital de la asignatura optativa de cuarto de la ESO Publicación Gráfica y Multimedia Una optativa del ámbito artístico que ya lleva impartiéndose tres cursos en nuestro centro El IES Valle de Ayer En el blog tratamos temas de actualidad El mundo de los jóvenes, internet, la música, la fotografía, el cine, el diseño y el arte En forma de artículos, reportajes y entrevistas Este año somos un grupo muy pequeño De solo cinco alumnos Falta Pablo, el quinto premiado, que no ha podido venir Igual que nuestra profesora Lucía Muchas gracias a ella por ayudarnos y animarnos tanto en este blog Por último, agradecemos a la directora del centro, Margarita Gandullo Que nos haya acompañado en este emocionante viaje a Madrid Gracias 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 Gracias